saludos mi gente aquí estamos en un vídeo para ustedes ahí vieron el título el cat al 90 por ciento 90 por ciento de verdad que gente para dejarles saber ustedes antes de empezar a hablar que es ese 10 por ciento que nos está faltando déjenme decirle cuando uno coge un proyecto así y lo desmantela al nivel que nosotros desmantelamos este carro que prácticamente ustedes vieron que han seguido la trayectoria de que esto se pelo completamente la caja totalmente vacía todo por dentro hasta el gas tuvimos que sacar cero motor el chasis por un lado todo por todos lados es muy difícil poder llegar a un 100% de un vehículo terminado rápido claro si fuera un vehículo de un cliente pues si se va a ver más rápido porque uno le pone un montón de gente encima y ellos van a seguir ahí 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 con una lista hasta que no terminan pero este vehículo pues al no ser de ningún cliente pues se hace cuando hay tiempo de verdad no podemos dedicarle el 100% del tiempo a él porque no deja nada de dinero verdad bueno estamos a un 10% de terminarlo y estamos tratando de ahora sí avanzar ese poquito que nos falta porque se está acercando en este momento que estoy grabando se está acercando a la fecha del hallow jeep faltan solamente 30 y algo de días 32 días 33 días para ese evento y puedo decir que estoy a un 10% terminado me imagino que van a querer saber cuál es ese 10% qué son las pruebas que estoy haciendo por qué estoy haciendo pruebas en la carretera qué pasó que no hubo vídeo estos dos días anteriores todas esas cosas las vamos a contestar en este vídeo así que acompáñenme que vamos a hablar un poco del cap y de lo que queda de hacer aquí los problemas que hemos encontrado y las cosas que me faltan por hacer vamos allá bueno y ahora siguiente vamos a empezar vamos a empezar de atrás para el frente ya que esto no es un walk around el walk around oficial de este jeep no se ha hecho todavía y todavía se va a tardar un poco más en hacer hay uno por ahí que es el de gilson verdad pero ese no es el oficial ya que el oficial es cuando aquí yo diga terminamos claro vamos a decir algo aparte ese 10% que falta de hacerle no voy a incluir en los diferenciales no lo voy a incluir porque eso ya es cambio de diferenciales prácticamente hacer un poco de la suspensión nueva unos cambios que va a estar haciendo pero eso no tiene que ver nada en este vídeo en este vídeo es terminarlo para el hallow jeep que hable con saiyajin y me dijo guardi mira dale al jeep en el halo y si algo rompe lo se arregla eso es lo de menos para eso son esas cosas para utilizarla así que pues me motive yo lo tenía tirado por una esquina por el cambio de diferenciales y no quería usarlo pero vamos allá bueno estuve corriendo lo por la carretera y mi intención el sábado fue estar bastante cerca por aquí de donde yo vivo y me alejaba y regresaba me alejaba y regresaba otra vez eso fue todo el sábado y por debajo y todo eso hasta que me di cuenta que tiene vibración vamos a ver un poquito más para atrás el jueves me di cuenta que tenía quería la autopista con andrés a meterle bastante millaje sus 60 70 millas y me di cuenta que tiene una vibración pero la vibración venía acompañada de un ruido un tweet 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 y ese ruido me estaba volviendo loco gente entonces cuando él viene descubrimos la doble unión del cardán trasero tenía ya llevaba muchos años parece que ahí verdad yo lo había puesto ese cardán trasero de este jeep es como en el 2016 o 15 más o menos el cardán delantero es nuevo totalmente pero entonces que sucede ya tenía juego estaba haciendo un ruido lo mandamos a puerto rico hidraulic como vieron en el vídeo del taller me hicieron esa parte nueva y quedó nítida pero la parte de abajo yo no quise arreglarla porque yo no sé si ese cardán va a conectar con los de ese track entonces no que yo dije no voy a botar ese dinero pues entonces se quedó esa parte ahí con un juego que no debe tener nada de juego en la espiga en la parte que entra y sale y siento que cuando voy dando curvas por algunos lugares hay una vibración y esa vibración ahora mismo se la estoy achacando al cardán trasero ok eso es una de las cosas que tenemos que arreglar y creo que lo voy a tener que arreglar se supone que los de ese track deben estar en el taller esta semana aquí así que si es compatible lo voy a arreglar rápido para salir de ese problema porque no me gusta esa vibración que se siente el que se siente tan y tan y tan bien ahora con estos diferenciales nuevos de paquete y con todo lo que se le hizo que cualquier cosita uno la puede sentir tengo que decirle la verdad gente antes bastante antes atrás pues habían cosas que yo no las arreglaba porque ya eran parte de que teníamos diferenciales usados y no es porque fueran usados es que pues diferencia de frente era muy 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 viejo más viejo que mi edad no estaba preocupado por balanceo ni cosas así ahora estoy preocupado en ponerlo como si fuera un carro totalmente normal ok la meta de los carros en guardia o fraude que el cliente tenga un vehículo que puede usarlo su esposa que puede usarlo para hacer compras que puedo usarlo para ir al centro comercial como poner los cuatro por cuatro y meterse a la parte más difícil que se pueda meter esa es la meta de nosotros de hace unos años para que nos fijamos totalmente y así lo tengo que hacer con mi carro otra de las cosas que le quiero hacer es que voy a tener que alfombrar aunque sea de goma desde aquí atrás hasta donde las personas ponen los pies más o menos el que va a la parte de atrás que ahí no se va a montar muchísima gente porque eso no es el plan tiene su sillón para que se vea completo y todo pero ayer puse un bolsito con unas herramientas por si acaso pasaba algo y el bolso iba de lado al lado tan tan dando de lavado cada vez que yo cogía las curvas y me estaba volviendo loco quiere decir que todo lo que yo pongo encima del piso resbala voy a tener que poner una alfombrita de goma o algo para que las cosas se queden quietas en un solo sitio otra cosa que nos dimos cuenta ayer al niño cuando estuvimos en él corriendo por la calle bastante rato dimos una ruta prácticamente como de dos horas corridas sin parar el piso a la parte de atrás se pone bastante caliente yo ubique la pipa aquí este jeep el mófler sale por acá eso lo van a ver más en el vídeo cuando hagamos todo el vídeo del jeep van a poner el mófler por debajo la suspensión todo y me está calentando toda esta área de abajo del sillón hasta donde las personas que están atrás ponen los pies se pone bien caliente y ese caliente no me ayuda a enfriar la cabina pero tengo que dejarles saber que la alfombra del jeep llega desde aquí para el frente el de aquí para atrás no tiene alfombra así que no es que le quiera poner alfombra pero voy a tener que buscar la manera de insular de abajo para arriba porque yo no quiero alfombra en esa área esa área es un área de tirarles lingas y de poner cosas que están sucias y no voy a estar con esa limpieza de la alfombra y todas esas cosas más que ustedes saben que este jeep de aquí para atrás es en aluminio y las alfombras que vienen para él no tienen esa forma cuadrada tienen la forma redonda original de un lj que este jeep ya no lo tiene ok eso es una de las cosas que tengo que trabajarle otra de las cosas que hay que trabajarle es poner los compresores a rv que tiene dos uno a cada lado a funcionar ya vamos a ver si esta semana lo puedo poner a funcionar porque no tengo con qué llenar mi goma en el caso de que las vaya a vaciar ayer teníamos ganas de entrar una rutita bien leve y queríamos vaciar las gomas pero entonces me iba a tener que tirar desde ese lugar hasta acá aproximadamente una hora y media por la calle con las más vacías y esa no era la idea rapidito y esto sí es una bobería pero hay que hacerlo esta cerradura no me está trabajando con la llave para poder cerrar la compuerta y eso tengo que arreglarlo gente porque a veces uno en la ruta deja los carros muy lejos de uno y por ejemplo lo que va a ser la ruta del halo jeep no tengo ningún tipo de preocupación ni por la gente que viene ni por la ruta pero cuando estamos en una ruta que nos que puede entrar cualquier persona por el entrado por la salida a la hora que quiere hacer lo que quiera normalmente pues uno cierra su carro porque uno lo deja solo vamos a decir 25 carros más atrás y cualquier persona puede venir y hacerle una maldad así que hay que ponerlo a cerrar esta puerta y la del lado del pasajero me está dando muchos que hacer es que una vez que le ponemos el seguro la puerta se cierra y no quiere volver a abrir hay que abrirla por dentro sacar el paño de puerta se vuelve un lío abrir esa puerta y lo que hicimos fue desconectar el seguro para que no se esté poniendo y por ahora pues no tengo eso pero esta semana esto tiene que estar arreglado este y el de allá que son los únicos que no están cogiendo el seguro entonces algo de las cosas importantes que quiero hacer gente nosotros le pusimos aquí un botón de emergencia le llamo yo para la gente que están siguiendo el proyecto sabe que le puse un abanico de jk el abanico de jk 3.6 trabaja por por ciento eso no trabaja por velocidades él tiene la computadora lo va a llevar desde cero por ciento hasta cien por ciento pero cuando yo mandé a hacer esa revisa que mandamos a hacer especial para poder prenderle en un jeep como éste que no es cambus mucha gente va a entender lo que significa cambus otros no esos cambus vienen más o menos del 2007 en adelante cuando el carro se pone más inteligente y no es que estos sean brutos verdad pero es que el carro tiene muchas cosas que puede leer como estos carros no ok ahora él tiene un sistema cambus pequeño y él lee los por ciento yo pedí que me hicieran dos cables aparte un cable al 60% y un cable al 100% cuando esos cables sienten ground entonces el abanico trabaja a 100% ahora mismo yo tengo trabajando el jeep al 60% y trabaja brutal es tanto y tanto lo que sopla el 60% que gracias a hemos tenido que usar el 100% en estas puertas que hemos dado pero hay veces que tenemos emergencia en el monte como que el radiador se tape de fango y cosas puedan pasar entonces pusimos un botón para yo activar manualmente el 100% cuando yo toco ese botón ese abanico se vuelve loco soplando y la aguja temperatura empieza a bajar pero es impresionante gente entonces eso es una de las cosas que le hicimos al igual cuando sacamos el dash desmantelamos todo aquí está para que gente sepa es algo que lo voy a decir y no estoy orgulloso de haber hecho eso nosotros pasamos la cablería de de toda la cabella del jeep delantera para dentro del dash este jeep no tiene ningún tipo de cablería allá que sea la original la que tiene es la que nosotros le pusimos del motor y eso y la de las luces normal eso hizo que tuviéramos mucho cable metido aquí dentro y le hemos eliminado todo lo más que podemos cada vez que abregamos ahí le sacamos todos los cables que ya el jeep no está usando verdad pues lo que sucede es que tenemos un cablecito que no lo podemos encontrar cual será y cuando le da la gana en algún movimiento me funde un fusible de 10 amperes y el jeep ya no estartea entonces le voy a hacer un botón de starter oculto por supuesto de emergencia que cuando eso me pase yo le dé el botón para que estarte hoy y sigo caminando normal y es como que estuviera eliminando no el switch porque necesitaría la llave para poder prenderlo obligatoriamente no toca arrancar para el frente la llave pero esa parte donde usted aprieta para que el carro estarte es la que voy a eliminar que es la de ese fusible de 10 amperes yo espero poder encontrar cuál es el cablecito pensé que lo habíamos encontrado la semana pasada había un cable pelado y se veía que salía del mismo sitio y todo lo picamos lo tapamos con tape y todo y como quiera me hizo la cosa ayer gracias a dios que lo hizo cuando al niño llegamos aquí a la casa exactamente menos estacionamos nos pasó algo más o sea ahora y tan pronto lo apague bajamos las compras que teníamos porque nos fuimos a hacer compras en el supermercado y cuando fui a aprender otra vez ya no aprendía entonces ese botón de emergencia lo quiero hacer eso lo vamos a hacer esta semana también entonces vamos a lo siguiente ya vamos como con la mitad no sé si yo había hablado de esto en los vídeos anteriores verdad yo le había puesto un gran un cárter o un oil pan se llama más grande para que el aceite tuviera más capacidad y se enfriara pero qué sucede compré el erróneo compré uno para un vehículo que trabaja plano en en la carretera como si fuera de un carro de carrera y cosas así yo tenía que haber comprado uno para un vehículo que está dispuesto a subir una cuesta bastante inclinada lo mismo que a bajarla y yo nunca tuve problemas con el cartel o gran anterior en la transmisión que yo tenía antes en este y cuando era más corto no sé por qué no repetir la historia después que uno prueba algo y trabaja bien yo digo que pues debe seguir usándolo y me dio con cambiar a ese otro ese otro no funcionó otra de que era de metal pero me convenció porque tiene unos rotitos donde el aire entraba pasaba y todas esas cosas bueno al fin de cuentas se puso eso no sirvió para nada ok porque el jeep cuando ha sido una inclinación bien grande como unos vídeos que yo tengo que cuando subir un seto para arriba hasta la velja de esta casa me hacía neutro y es que sirva todo el aceite para atrás porque no tenía con un pequeño rompeola el filtro no podía llegar hasta abajo porque tenía unos túneles pasando no lo dejaba llegar abajo y eso fue lo que pasó bueno pues ahora vamos a estar ordenando ese crán de aluminio de la misma marca que yo tenía anterior que se llama bien entonces ese me va a trabajar como dos cosas va a enfriar el aceite porque es de aluminio me va a tener una capacidad de tres cuartos más de aceite de lo que él hace normalmente y pues eso lo que yo quiero y a la misma vez cuando yo vaya a subir un seto alto ya él tiene un kit para poder bajar el filtro y llegarlo hasta la parte de abajo lo más abajo posible del filtro y va a estar recogiendo el aceite desde la parte más profunda del oil pan o de el cartel o gran como decimos nosotros en puerto rico por esta área de aquí yo tengo prácticamente los respiraderos de este jeep la transmisión usa respiradero el transfer case usa respiradero y yo tengo todos esos tubos pasando por esta área por ahora los tengo terminando aquí en lo que terminó de hacer pruebas eso se supone que lo vamos a subir a la parte más alta que sería aquí abajo del bonete con un filtro para que la transmisión pueda respirar para que el transfer pueda respirar pero a la misma vez esté alto en caso que yo me meto en un lugar de agua el agua no puede entrar gente eso es muy importante muy importante en un jeep que sus puntos de respirar la transmisión y el transfer case estén altos posible porque usted se mete en un río o algo así esa agua entra por ahí para adentro y usted va a perder la transmisión va a perder el transfer y ya ustedes saben que eso es horrible al igual que los diferenciales usan sus mangas el trasero también tiene su manga de respirar el delantero también tiene su manga de respirar los puedes unir todos y llevarlos a un solo sitio ok voy a conseguir un kit que viene para ponerlo aquí por ahora no lo tengo porque no estoy en el plan de entrar un río y cosas así pero ya pronto nosotros vamos a hacer una jornada de vídeo súper larga con este jeep y si tiene que estar 100% preparado con esa área ok ya vamos por aquí vamos acercándonos más a la parte del motor ok ustedes saben que este jeep tiene un motor 7 litros en aluminio y me di cuenta que ese motor es un poco más difícil de mantenerlo frío que el anterior y le voy a decir porque en el blog del motor sigue siendo el mismo del 5.3 del 5.7 del 6.0 del 6.2 y del 7 litros el mismo en el sentido del tamaño ok lo que hace es que borean más para poner un pistón más grande para que cambie el litraje del motor claro el 6.0 un bloque de acero el 5.3 un bloque de acero pero el 5.7 el 6.2 y el 7.0 litros son bloques de aluminio son muy livianos pesan como 120 libras mientras el otro pesa como 100 como 220 y pico de libras 100 libras más yo no lo hice por las libras yo lo hice porque el aluminio se supone que se mantiene más frío pero en este motor el pistón es tan grande que ya no tiene tanto espacio y en este motor ya vi que es más difícil enfriarlo el corvette en este año que 2010 hasta el 2000 creo que 14 el radiador era más grande todavía para poder enfriar más el motor por eso no tuvimos que hacer el invento de el abanico de jk con el otro motor que tenía 5.7 ls 1 yo nunca necesite ese ese abanico pero si les toca decir la verdad gente cuando el jeep se metía a 75 millas por hora en la autopista yo no podía mantenerla porque me subía la temperatura el motor se mantenía las revoluciones trepadas tres mil y pico revoluciones porque mi transmisión es de cuatro cambios un error que lo voy a hablar después más tarde y al haber cuatro cambios nada más mantiene revoluciones y el motor toma temperatura ahora con ese abanico al niño y yo pudimos ir a la autopista metimos 60 y pico 70 millas por hora vamos a poner el vídeo ahí para que ustedes lo puedan ver verdad y entonces ya vieron cómo trabajó el carro muy contento muy feliz de haber ya descubierto la manera de enfriar lo de ahora en adelante de lo digo a mis clientes persona que quiere hacer un swap de estos carros la verdad es que si no monta ese abanico no es nada de costoso ponerse abanico digo no es nada de baratos muy costoso pero el resultado es increíble yo pienso que ese es el abanico que tiene funcionar mientras pueda caber ahí nosotros lo hicimos caber a la mala gente se supone que el abanico no cabía ahí y nosotros lo cortamos le hicimos de todo para poder meterlo ahí y gracias a dios está funcionando ok que este carro para que ustedes sepan tiene un sistema de puntos de motor que son bastante sólidos yo llegué a pensar que el motor el movimiento iba a ser muy poco porque gente les dejó saber que es un tornillo pasante entre una chapa y la otra y una goma entre medio esa goma la vez anterior me duró desde el 2015 estaba hasta el 22 que montamos este o hasta el 20 y esa goma ahora está puesta nueva pero vuelvo y repito yo llegué a pensar que ese motor estaba tieso ahí pero si tiene movimiento pero por supuesto el movimiento en la carretera cuando nosotros estamos corriendo lo que está haciendo fuerza el motor se mueve un poquito para frente un poquito para atrás y un poquito este de lado y esas cosas así pusimos una manga de radiador tan cerca del compresor de aire claro ya no estaba cerca para adaptar el abanico dejó para acá el abanico me la llevo más cerca el compresor y ayer cuando tomó la decisión de que ya estábamos suficientemente lejos de la casa y yo quería regresar porque no tengo reloj de temperatura de transmisión y empecé a sentir como que un pequeño olor a aceite de transmisión me bajo no había nada no salía ni una gotita ni nada pero ese olor ya no me dejaba concentrarme me sentía como que algo raro podía pasar y estábamos muy lejos de la casa y estábamos muy lejos de la casa entonces tomó la decisión de virar para atrás verdad y viro todo bien empiezo a bajar una cuesta grandísima que estuvimos subiendo porque yo quería llevarlo al límite verdad y cuando empezamos a bajar todo de esa cuesta ahí sentí que el olor se fue que todo se fue pero por supuesto que sucedió en la temperatura de la transmisión bajo entonces pues ahí fue que vino la idea de cambiar el cártel al de aluminio más grande más cantidad de aceite entre más cantidad de aceite más difícil se hace de que pueda calentarse el aceite fuimos al supermercado alguien y yo hicimos unas compras mucha gente mirando por allí y nosotros en este carro llenamos el carro de la compra y todo llegamos aquí a la casa y cuando voy de camino yo siento que por aquí por estos hoyitos que están aquí estaba cayendo agua en el cristal y yo decía contra mira va a llover y limpio el cristal y vuelvo otra vez y sale agüita por ahí dije pero qué raro no está lloviendo y esa agua donde sale me estacionó en mi marquesina y cuando miro culan en ramándose y yo que habrá pasado empiezo a mirar por todos lados el radiador se ve todo bien el abanico todo nítico el abanico no tocó nada todo perfectamente cuando él nunca tomó temperatura nunca llegó ni a 200 de temperatura simplemente sería ese chocito de agua cuando abro el tapón de radiador completo del agua un poco le faltaba me estuvo rarísimo que le faltara faltaba como medio galón de agua y cuando aprendo el jeep manualmente apagó mi abanico y dejo que llegue a 210 de temperatura cuando llegó 210 un hilito en el compresor había tocado la manga y le había hecho un hoyito chiquitito como el de un alfiler y salía el chiquito de agua directamente para el bonete y se metía por ahí me caía y así que esto es una de las cosas que vamos a trabajar es hoy mismo como consigo una manga con muchos dobleces raros para que esquive el abanico y a la misma vez llegue al motor y guardar ese número de piezas porque como todos son inventos hay que estar guardando el número de piezas en el caso de que se rompiera esa manera en el monte pues con el par nombre uno va al auto par y te entregan una manga igualita y nítida yo estaba feliz con la que tenía gente porque no tenía ningún adapte había venido perfectamente ahí bien chulería pero así pasa con los atacar cuando le pones de ocho y todos estos carros no tienes una manga que sea tan perfecta siempre son largas hay que cortarlas y hay que hacerle cosas bueno en esa estamos y por último ya que salgamos de esa manguita de radiador lo que me quedaría hablarle son dos cosas para terminar este vídeo que se puso como medio largo verdad ese 10 por ciento gracias a dios que fue 10 no fue 20 el winch esta semana vamos a hacer que trabaje desde adentro del jeep para no tener que usar el control el control lo vamos a usar en caso de emergencia que algo pasara o algo así siempre está en la gaveta pero lo vamos a poner a trabajar desde allá cosa de que si yo toco en winchame yo con winch a alguien pues desde adentro yo lo doy el botón in and out es un botón que viene específicamente para él y hay que saber hacer ese trabajo para que no se vaya a calentar la cablería y así yo lo puedo trabajar algo bien importante gente que tengo que hacerle al jeep es esto tengo que eliminar estos seguros porque porque este carro tiene el bonete cortado y ya ellos no trabajan tan igual funcionan bastante bien el peor problema que es que yo tengo un radiador tan grande que yo tuve que cortar detrás de esta careta un poco y ya yo no tengo la cerradura que tú metes la mano aquí y sube el bonete que sucede si esto se mueve en la carretera que yo dudo que esto se salga así tan fácil pero el señal es este alguien ya éste está dando como que la última y no está no está haciendo su trabajo perfectamente imagínense lo que pueda pasar que vayamos a una alta velocidad y ese bonete se abra mira eso toda esa belleza que está ahí y todo esto se va a destruir entonces pedí uno voy a probarlo y si esos me convencen esos son los que quiero para los clientes si no me convencen pido otros hay una variedad increíble el problema es que cuando el bonete lo cortas no todos funcionan ok mucha gente pensará que el mejor es el que uno que yo llegué a tener que era el que es un pasador aquí pero sabe que sucede gente se ve muy bonito se ve brusco así como el jeep y todo pero cuando le da la gana a una pelotita que eso tiene coge corrosión y cuando tú lo quieres abrir no abre y en el momento en que tengas que abrir el bonete es rápido porque tengas una fuga un fuego o algo así te vas a acordar de haber puesto una cosa de estas con llaves y con cosas así así que eso es muy importante el hot lash de los jeep que sea fácil de abrir pero que a la misma vez el jeep con todos los movimientos que haga no lo puede abrir solo es muy importante y no estoy en nada de acuerdo con las cerraduras aquí ni con las cerraduras acá y por último gente tomé la decisión ya en esto eso sí va a ser la última cosa que voy a hacer cuando ya allí yo diga llegué al 100% eso no lo voy a considerar mi parte del 100% quiero bajar el transfer case atlas y quiero quitarle la relación que tiene de 2.0 a 1 y ponerle una relación 3.0 a 1 el tamaño de goma es muy grande no quiero que se siga forzando mucho el motor y cuando yo ponga los 4x4 que se siente el poder rápido no tener que esperar los primeros cuantos pies para que el motor pueda girar y dar sus caballos de fuerza con ese 3.0 siento que va a quedar súper nítido yo tengo ahí la relación 3.8 a 1 pero esa relación sería en el caso de que algún día vaya para Moab pero ya yo la puse y él dice siente demasiado de lento 3.0 siento que va a ser el triple de fuerte de lo que es ahora normalmente para la gente que no entiende no lo voy a explicar en este vídeo pues muy largo pero cuando tú vas corriendo por la calle es una a una la fuerza de la transmisión pasa directamente al transfer al diferencial trasero cuando tú pones los 4x4 en el caso de este jeep duplique esa fuerza en la transmisión pasa al transfer y el transfer duplica esa fuerza hacia el diferencial trasero y ahora la quiero triplicar pero para que sepa los rubicón lo hacen cuatro veces pero ya es demasiado ya tú escuchas el motor muy acelerado y no ves no ves velocidad en las gomas y aquí queremos velocidad para que limpie la goma así que gente aquí estuvimos hablando un buen rato del car me disculpan que no puedo servir este fin de semana estuve muy involucrado en él viene gente de otro país a pasarla con nosotros aquí en el halo jeep y yo quiero que el carro haga un buen papel que ellos lo vean que funcione todo bien y que mis clientes que están haciendo ese tipo de swap ese tipo de cosas en esto y así como estamos en estos niveles no tengan que pasar por esos dolores de cabeza que yo estoy pasando quiero pasarlos todos yo primero para ellos nada más decirle a esto es así 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 y así que funciona perfectamente no tener que montar una cosa y vamos a ver si funciona vamos a hacer una prueba no 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 como la suspensión de nosotros yo aquí no tengo que probar nada nosotros estamos 100% seguro de que esté allí se va a meter a cualquier lugar y por su suspensión va a trabajar perfecto pero a la hora de cambiar el motor transmisión adaptar el motor de una corbeta en un jeep la transmisión de una silverado tantas cosas mezcladas no es tan fácil lograr ese 100% tan fácil y cualquiera que me lo diga que lo contrario está bien equivocado no es nada de fácil tener un carro con tanto invento a estos niveles y que te salga de una de un tiro la suspensión yo me juego el que sea nosotros hacemos la suspensión del primer día no vamos a ir a probar vamos a ir a disfrutar desde el primer día pero ya la parte del motor le estoy cogiendo ya el como dicen aquí en puerto rico la avena se la estoy cogiendo yo en la parte del jeep para que mi cliente haga un trabajo confiable y no tenga que pensar si están inventando no ya los inventos se hicieron acá en la casa ok así que gente espero que te hayas disfrutado de este largo vídeo del cat pronto vamos a hacer un vídeo walk around ahí van a saber todo lo que sucedió aquí todo todo hasta los tornillos todo todo bien específico las marcas una por una todo lo que hicimos nosotros para que ustedes puedan saber la gente de otros países que siguen este vehículo que es muy famoso en el área de latinoamérica así que gente cuídense mucho un abrazo a todos no olvides que vista el canal y nos vamos para el taller a grabar para ustedes